¡Gol! 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 Va insistiendo Panka. La descarga es Giovanni. Panka cortaba juego en el fondo. Hernández. Toque de mirabaje. Fausen. A toda marcha Vega. A lo ancho ataca el equipo de Humay al Junior. Perdió a Cunha. Recupera muy bien Vega. Allí está el segundo con tensión junto a Stolasa de Racing o de Racing. La cancha Palacio. Se va el ataque ahora el jugador Arango. Insiste Arango. La pelota rebotaba en Vega que bien parado se la quita el petillo Vega. La respuesta de contraataques de Racing. A su lado está Mirabaje. Toda para el yurdo. Todavía faltan 30. No se apuren. Recuperaba Vega. Junior uno histórico. Sí, después caer Giovanni. La va sacando Vega. Este es Vega en la derecha. Pico al ataque. Brasesco va para el segundo. Esto es gol. Esto es gol. Esto es gol. Brasesco al arco. ¡Gol! Quiñones. Aquí pelea Barrientos. Insiste recuperando Vega. Ataca Racing y quiere el primero. Está mejor el conjunto montevideano. Está la elección de Duracán y de gimnasia. Erner y Razabal. Buena recuperación de Barrientos. Linda pelota para Cáceres. Espera Ceballos. El centro al área. Espeja bien ahora Hernández. No puede Quiñones. Perfecta la marca de Diego Hernández. Por eso salió el grito. Bien Diego desde el banco. Suplentes del Cerro. Y ahora saca Brasesco. Y en lo alto. Quiroz Tlaza. Primero el Vasco. En el rebote. Mirabaje. Y Razabal busca Ceballos. Perfecta la marca de Paya. Sale Barrientos para la contra. Y tiene la vía libre. Y está mal parado Cerro. Y si se anima Racing. Si se anima. Tiene el segundo al caer. Mirabaje. Mirabaje. Centro para Cauteruccio. Tiene una zurda prodigiosa. Hay varios goles de tiro libre. Allá va otra vez el zurdo Mirabaje. La dejó para que llegue Vega. Vega. Y pide Mirabaje cerca. Y también Cauteruccio. Y se mueve Barrientos. Le pegó Barrientos, señores. Saca la pelota Paya. Salpide Vega. A ver la contra para Racing. Por acá viene Mirabaje. El pelotazo es para afuera. Mirabaje. Pasó el zurdo. ¡Qué linda! Mirabaje. 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 ¡Eh! ¡Saca Barrientos! Pérez ha apurado. La maneja. Aunque después pierde contra la presencia de Vega. Vega. Tocando para el centro de Cauteruccio. Por el medio. Espera que viene. Reponía en Racing Contreras. Corta Hernández. Este es Vega. Trae para. Postolazas juntándose con Cazulo. Lo marca Torren. Aparece en la escena el delantero. Quiñones. Vega después. Organiza para Cazulo. Abre en dirección de... Ahí está Recalde. Vega después. Sí, Nicolás. Primero se venía, por supuesto. En su lugar, Quiñones. Vega. La trae Ostolazza. Cauteruccio. Esperando de Vega. Ahí va el Colorado. Vega la cubre contra Villa Real. La levanta para Tejera. Lo marca Torren. Centro directo de Tejera. Para que suba Quiñones. Le queda el remate a Mirabaje. Cauteruccio no puede tampoco. Le volvía a Piris. Este es Vega. Abre con... Arriba Ostolazza. Se queda Medrán. El arquero con los puños responde. Brasesco. ¡Vega! ¡Vega! Dominando de zurda y sacando el remate del sobrepique que se va abriendo y muy cerca. Por acá llegó Nani. Se descubrió la pelota. Por eso la marca es de Vega para Racing de Uruguay. Buscando ahora con... La frena a Mirabaje. Ese es Vega. Corre Mirabaje. Estaba devolviendo el jugador Chico. Aguanta Vega. Saca para Mirabaje. La pisa Mirabaje. Entró Cuello en el equipo de Racing. Vega que la maneja. El segundo con tensión al lado de Ostolazza. Se apoya Mirabaje. Levanta el centro. Pega. Sube Paya. Casulo. Yurio César. No es falta.